Nuestro centro social y educativo quiere ser, es cuestión de tu verdad. Fuerza viva del amor y la fraternidad, animados a luchar, en justicia hermandad, para juntos alcanzar la belleza de la paz. Con Cristo, María, mi madre Asunción, que era mal sin condición. Con Cristo, María, mi madre Asunción, que era mal sin condición. Que viva el amor, que viva la paz, viva la fraternidad, viva la fraternidad.